Richard Gómez, Jorge Sequeira, Jorge y sus fantásticos Amigo arrastra una silla, siéntate más cerca para conversar Háblame de lo que quieras, de amor, de mujeres, de lo que es amar En mi vida existe una, la cosa más linda que yo conocí No sé si siendo tú tan joven tendrás una historia que contarme a mí Amigo en eso tú te engañas, cuando uno ama la edad no aparece Y por amor uno hace todo y hace mucho más si ella lo merece Amigo pienso tanto en ella, sé que ella también vive pensando en mí Así es y el sol que hay en mi vida es ella, nunca imaginé poder amar así Amigo también tengo historia y tengo a alguien que un día entró en mi camino Suave como flor del campo, ella me dio su amor, ella me dio cariño Así es la mujer que amo, es mi dulce amada amiga y compañera Tienes que cuidarla bien porque es un gran amor para la vida entera Si la charla es buena, tiempo pronto pasa, cuando se ama uno no se displaza Si el corazón vive pensando en ella, la vida es más bella Y así conversando se pasan las horas, no nos damos cuenta de nuestra demora El corazón nos vive recordando que ella está esperando Amigo arrastra una silla, siéntate más cerca para conversar Háblame de lo que quieras, de amor, de mujeres, de lo que es amar Yo te hablé de mi amada, es todo para mí, es el sol de mi vida Y te conté de una flor que le puso color también a mi vida Amigo uno no se engaña, porque cuando ama el corazón florece Y por amor uno hace todo y hace mucho más, si ella lo merece Si la charla es buena, tiempo pronto pasa, cuando se ama uno no se displaza Si el corazón vive pensando en ella, la vida es más bella Y así conversando se pasan las horas, no nos damos cuenta de nuestra demora El corazón nos vive recordando que ella está esperando Con amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!